Sí, bueno, nuestro equipo ya cada semana vamos hablando de él y decimos que el equipo está bien, se mueve entre el bien y el muy bien, ya desde hace bastante tiempo. Y después, normalmente, después de ganar, pues tocas esos picos de estar muy bien y cuando no has ganado, pues menos, y cuando has perdido, pues estás un poco menos bien también. Pero ya te digo, este equipo este año se mueve ahí en esa línea del bien y muy bien. No, que va, no. Normalmente, cuando ganas o pierdes puntos en el añadido, te da más de lo que sea, de alegría o de rabia cuando se te van los puntos, por el hecho de ese momento, ¿no? Pero realmente llevamos dos partidos que estamos ganando en el descuento, tanto en Baracaldo como en Aurrera, pero la verdad es que el equipo era merecedor de la victoria desde hacía ya muchos minutos y son partidos en los que hemos superado al rival ampliamente, aunque hayamos estado en sus casas. Entonces, bueno, pues llega un poco como que se hace justicia, ¿no?, a lo que el equipo ha merecido. Pero sí que es verdad eso, que si es al final siempre te da un poquito más de lo que venga, cuando ganas puntos de alegría y cuando los pierdes de rabia. Yo me espero el Porto de todo el año, ¿no? Es decir, las personas que no conozcan ese equipo o que sean negativas, de naturaleza negativa, a ese equipo o al nuestro, ¿no? Pues pueden pensar o no ver bien a ese equipo, pero los que conocemos o los que somos realistas o realistas positivos, solo puedes esperar un equipo sensacional que lleva todo el año haciendo las cosas muy bien. Evidentemente, como todos los equipos, durante 38, pues hay momentos, hay picos, ¿no?, de forma, hay picos de estados de ánimo y hay picos de resultados, de mejores y de peores. Y ahora, pues para ellos, estar cuatro partidos seguidos sin ganar, pues es un pico negativo, ¿no?, un equipo que está habituado a ganar mucho. Pero yo espero ese equipo de todo el año, el mismo que cuando fuimos allí, desde que empezó. Pues un equipo que gana con facilidad, que cuesta una barbaridad ganarle, y que concede poquísimo, que es difícil, muy difícil de ganar. Es que, igual que nosotros, somos un equipo que marcamos muchos goles, que nos marcan muy pocos, que ganamos mucho, que a veces empatamos, que perdemos muy poco. Y nos vamos a encontrar esos dos equipos, ¿vale? ¿En qué momento? Pues eso, cuando empieza a rodar la pelotita, también se ve. Nunca sabes, no nos vale de mucho lo que hicimos la semana anterior, ni a ellos ni a nosotros. Yo particularmente, a nivel subjetivo, yo prefiero jugar contra equipos que vienen de dinámicas muy buenas, de resultados, ¿eh? Me refiero, que no los que vienen con dinámicas no buenas y con necesidades. Y ellos, yo creo, esta semana van a ser especialmente peligrosos porque vienen una dinámica no buena y necesitan revertirla lo antes posible y este escenario para ellos será sensacional para conseguirlo. Bueno, nosotros nos cogemos la competición semana a semana, pero no la cogemos de verdad. O sea, sabemos que fue importantísimo ganar en Aurrera, pero ya está. Y fue importantísimo perder en Lagunonac, pero ya está. Es decir, eso pasa y ya está el siguiente, ¿no? Con lo cual, más allá, es que después quedan cinco partidos. Es decir, si tú me dices qué me preocupa más, bueno, ahora mismo no me preocupa nada, ¿no? Pero si quieres que tenga alguna preocupación entre el partido de Portugalete o el siguiente que vamos a Betigazte y ocupa la última posición, yo me preocupo más del de Betigazte que el de Portugalete, por ejemplo, ¿eh? Y tampoco, porque después todavía hay cuatro más. Es decir, es que queda muchísimo. Yo creo que este partido no va a ser trascendental para la clasificación. Ahora, el golpe moral para el que consiga los puntos va a ser importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!